Ricardo Alcaide no solo por la arquitectura modernista sino por una estética geométrica también dentro del arte, abstracta, geométrica, que era un movimiento que se estaba dando en Latinoamérica en ese momento. Cuando Ricardo Alcaide se muda a vivir a Londres, él se encuentra con las personas que vivían en la calle, los homeless, los indigentes que vivían en la calle y se da cuenta de que existía dentro de ese elemento, dentro de su interés por la arquitectura, en las construcciones temporales que hacían los indigentes para poder vivir había una tensión con la arquitectura a la que él estaba acostumbrado, que era la arquitectura modernista. Entonces él empieza toda una investigación muy formal respecto a estas viviendas temporales, respecto a esta arquitectura vernácula, por llamarlo de alguna manera. Lo que se muestra en esta exposición en Instrucciones y la relación que tiene con el entorno de las torres de Tajamar es que estos muebles mecanos vienen a hacer la estructura de un edificio donde están metidos entre medios, donde generan diálogos, pequeñas basuritas, estructuras de planos geométricos, de color, volúmenes pictóricos también, y que están puestos ahí con la idea de que son cosas del exterior, que están llevadas al interior de la galería, al interior de estos edificios y también que vienen a hacer una crítica también a la obra de arte, a la obra de arte que se mezcla con algo que no es obra de arte, a la discusión entre lo que es y lo que no es una obra. Gracias por ver el video.